Dios te bendiga mucho, la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia. Estamos acá de vuelta otra vez, trayendo una pequeña o poderosa enseñanza para que cada uno de ustedes se beneficien a través de esta enseñanza, la apliquen en su ministerio, en su casa, en su iglesia, en su diario vivir y en su familia. Estamos acá en el monte donde normalmente pasamos tiempos en oración y meditación. Hoy quiero traer una enseñanza sobre la oración. Yo sé que ustedes han estado recibiendo enseñanzas de nuestro ministerio sobre la oración, pero hoy quiero hablar sobre la oración que tiene respuesta o la oración que Dios escucha. Porque hay tantas personas que oran y hasta el día de hoy no tienen resultado. Yo conozco personas que oran 5, 7, 8, 9, 10 y hasta 12 horas al día, sin embargo no tienen el resultado, no ven el deseo de su corazón, no han logrado lo que han querido. ¿Cuál es realmente la oposición? ¿Por qué hay personas que pueden estar en ayuno 15, 10 días y al día de hoy no tienen nada, no han crecido espiritualmente, ni financieramente, ni matrimonialmente? ¿Cuál es el punto? Porque hay ministerios que se internan en profundos días de ayuno y oración y cuando salen siguen siendo los mismos, los demonios se ríen de ello, su ministerio no crece. ¿Qué es lo que pasa realmente? Porque a veces lo que la gente nos dice es sigue orando, sigue orando, sigue orando, pero es difícil decirle a alguien sigue orando cuando ya lleva 3 años orando por algo y no lo ve. Cuando ya lleva 5 o 6 días en ayuno y no tiene respuesta. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere que hagamos para que nuestra oración sea escuchada? La Biblia dice que el día que Josué oró y le dijo a Dios, detén el sol en Gabaón y el lunes en el valle de Jalón, si no me equivoco, la Biblia dice que no hubo un día como este, ni antes ni después, en que Dios escuchara la voz de un hombre. El secreto no está en orar, el secreto está en que Dios escuche nuestra oración. Porque puede haber mucha gente orando incorrectamente, la oración sin revelación o sin el corazón adecuado es simplemente un rito. Entonces debemos de aplicar y entender cosas. Por ejemplo, yo crecí en una ciudad, en una familia, en una ciudad de brujería, y los brujos agarran el Salmo 91 y lo mantienen abierto. Tienen la Biblia en sus altares, diabólico, sin embargo la Biblia no tiene ningún efecto hacia ello. ¿Por qué? Porque obviamente no está un corazón correcto leyendo la Biblia. Entonces yo quiero traer esta pequeña enseñanza a algunos de ustedes. Y ese día atrás estuve, ¿verdad?, leyendo sobre Santiago, que es uno de los que habla un poquito más del secreto del profeta Elías, siento fuerte la presencia de Dios. Él habla de cómo Elías cerró los cielos y abrió los cielos. Ahora, antes de Santiago llegar ahí a mencionar el tema de Elías, hay algo que él dice acá que me trae la atención. Y es que dice lo siguiente, lo voy a leer en el verso 14. Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, oiga bien, la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestros pecados, vuestras ofensas, unos a otros, y orad unos por los otros para que seáis sanados. Escúcheme bien, la palabra sanado, lo que está hablando Santiago aquí, ya no está hablando de un enfermo físico, sino de un enfermo espiritual. ¿Para qué se han sanado? Porque hablan de ponerse a cuenta. Escúcheme bien. Y dice luego, entonces, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por tres años y seis meses. Cuando yo leí esto, me di cuenta que Santiago revela tres niveles de oración. Tres niveles de oración que son muy importantes que la miremos, la estudiemos, la meditemos, y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele lo que quiere revelarnos a nosotros en este momento. Yo voy a hablar solo de una. Santiago habla de tres niveles de oración. Uno es la oración de fe, la oración eficaz, o la oración persistente, y la oración del justo. Fe, persistencia y justicia. Yo solo quiero mencionar la oración del justo. Porque Santiago dice, la oración del justo puede mucho. En una traducción más original dice, la oración del justo tiene poder. Dando entender que no es simplemente la oración, sino del corazón que está saliendo la oración. Y habla de que tenemos que ser justo para poder orar y tener poder en la oración. Amén. Hay tres niveles de oración. Yo menciono el siguiente, la oración del justo. En este nivel de la oración del justo, nos damos cuenta que Santiago habla y revela la condición de un corazón. Él dice, si el corazón no es injusto, no habrá forma de que su oración tenga poder. Es entendible entender lo siguiente. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Dios nos llama a ser justo, a ser gente con justicia. Imagínate, por eso es importante tocar este punto, imagínate a alguien que tiene cinco horas de oración todos los días orando para que Dios haga un milagro, para que Dios lo expanda, para que Dios lo llene de su presencia, para que Dios le haga crecer el ministerio, para que Dios le dé un empleo. Pero, sin embargo, ese corazón que ora cinco, seis, siete horas, está lleno de envidia. No puede ver el éxito del otro porque le provoca crítica, quiere criticar al otro. Entonces, una persona criticona, llena de envidia, no es una persona justa. Entonces, cinco horas de oración es simplemente repetición, no tiene efecto, no está siendo escuchado. Aquí la Biblia dice que la oración del justo es la que puede mucho, siento el poder de Dios. Imagínate una mujer que está orando para que Dios la use, pero tiene un corazón lleno de rencor. No sabe perdonar a su esposo, o el esposo no ha perdonado a su esposa, o alguien le hizo algo a esa persona y hasta el día de hoy no lo puede ni ver, no lo puede perdonar. Entonces, es imposible que tus cinco o tres horas de oración sean con poder o tengan efecto, o sean escuchadas por el Dios del cielo. Por eso es que hoy la enseñanza que traigo limpia tu corazón. ¿Cómo quieres limpiar a otro si tú mismo estás sucio? Tienes que orar antes de tu orar para que Dios te use para bendecir a otro, para salvar a otro, para sanar a otro, para que Dios te use para salvar al alma. Primero comienza a lidiar contigo, a orar para que Dios te salve a ti, para que Dios te limpie. Ponte a cuenta con el Espíritu de Dios y arrepiéntete de cualquier pecado que haya en tu corazón. Yo sé que usted ahora mismo está meditando y está diciendo qué está diciendo el pastor. Este es el primer octáculo. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros los pentecostales, los cristianos, los religiosos? Nos enseñan que nuestro mayor octáculo a nuestra oración son los demonios, los brujos y el diablo. No, no, ellos ni siquiera tienen un poquito de poder para detener un corazón justo cuando oran. Tu primer octáculo nunca ha estado fuera de ti, está dentro de ti. Por eso es que debes de ir a la presencia de Dios y meditar que hay en tu corazón, que puede ser un techo, un octáculo para que tu oración llegue delante del Dios Todopoderoso. Imagínate a alguien en un ayuno 40 días, 40 noches, pero no ha perdonado. 40 días, 40 noches, pero vive criticando al otro, vive chilmeando con la persona. Ese es un corazón que no es justo, es un corazón que está sucio, no puede ser escuchado. Alabado sea Dios. Jesucristo nos enseñó y nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, en poca palabra. ¿Cómo quieres salvar a otros si tú estás perdido? El primero que tiene que ponerse a cuenta, enderezarse, santificarse, humillarse, quebrantarse, eres tú. Dios no usa vaso al menos que no estén quebrados. Por eso es importantísimo. ¿Y sabe por qué yo traigo esta enseñanza? Porque yo recibo cientos de peticiones de oración. Y personas que me cuentan su problema y me dicen que llevan días, meses, años orando y no han recibido nada. Mayormente nosotros, la respuesta que le damos a esa gente es sigue orando. Pero ¿cómo le voy a decir sigue orando a alguien que lleva un año orando y no tiene respuesta? Si algo no ha recibido después de tener tanto tiempo en oración, es porque algo no está bien. Algo no está correcto. Y es por eso que hoy la enseñanza que te estoy trayendo es limpia tu corazón. Ser una persona justa, ser una persona con justicia. Una persona que sea íntegra delante de Dios y delante de los hombres. La Biblia dice en Proverbio, escucha esto. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Dios no puede escuchar un corazón impío. A veces tenemos la ropa de cristiano, cristiana. A veces tenemos la Biblia de los cristianos. A veces vamos a la iglesia de los cristianos. Pero nuestro corazón es impío. En nuestros negocios somos impíos. En nuestra forma de hablar somos impíos. En nuestra computadora somos impíos. Solo somos cristianos en la iglesia. Y tenemos que comenzar a meditar en que nuestro Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchos ministerios frustrados. Hay muchos pastores frustrados. Porque no tienen respuesta. Ayunan, oran, ofrendan. Se han metido con Dios profundamente para ver la expansión de su iglesia, para ver el crecimiento, para ver la expansión de su ministerio. Pero en el día de hoy siguen siendo los mismos. No han crecido ni dos purgadas. Y se preguntan, pero ¿por qué? Bueno, si abriéramos el corazón, nos diéramos cuenta que envidia al pastor que tiene más iglesia que él. Que envidia al hermano que tiene una casa. Que hay rencor. Que alguien lo ofendió y hasta el día de hoy no lo ha perdonado. Entonces ese pastor puede pasarse toda una década orando, ayunando y no va a pasar nada. Porque Santiago dice en la oración del justo. ¿Usted cree que es justo tener rencor? ¿Usted cree que es una persona justa aquel que ve a un pastor y no lo puede ni saludar? No lo puede ni perdonar. Yo conozco pastores, y sin ofender y honro a los pastores, que no pueden saludar al otro. Que no pueden estar en el mismo servicio adorando a Dios. Porque no lo soporta. Luego ese mismo pastor que no soporta a ese pastor, le anuncia a la congregación. Y le dicen, hermano, yo estaré 40 días y 40 noches con Dios para que me hable. No pase hambre, por favor. No pase hambre. Estás pasando hambre. Dios no va a escuchar tus 40 días. Dios prefiere escuchar una sencilla hermana que ayuna hasta las 2 de la tarde con un corazón justo. Que escuchar a un pastor que ayune 40 días y 40 noches. Tenemos que entender esto, que Dios va a escuchar al justo. Mira lo que dice aquí, Proverbio.